¿Qué? Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y chicos, el día de hoy jugaremos Garten BAM BAM nuevamente Porque hoy les traigo un nuevo misterio de este juego Porque ya era hora, amigos, ya era hora de que salieran misterios de nuevos juegos Y bueno, ya saben que nosotros nos encargamos de buscarlos, investigarlos Que si son verdad, si son mentiras, que es lo que ocurre Y si, amigos, el día de hoy, como están leyendo en el título del video Nos daremos la tarea de investigar en dónde cae el pájaro rosado Porque antes de que escapemos de él, bueno, él se cae de un lugar muy alto como Hoggy Googie en su momento Y pues vamos a investigar en dónde cae, es la idea de este video Así que si, amigos, estamos aquí y miren, aquí estamos en esta parte Que es la parte del inicio, aquí está nuestro querido amigo verde llamado Jumbo Josh Ahí está, Jumbo Josh, me gusta su nombre, Jumbo Además que se ve grandote, yo creo que le queda el nombre, le queda bastante bien el nombre Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, según yo, es utilizar la tarjeta, ¿no? Si no mal recuerdo, vámonos a buscar la tarjeta Aquí, listo, a ver, la tarjeta No la puedo agarrar, amigos Algo tiene que no la puedo agarrar Algo tiene que no la puedo agarrar, chicos ¿Por qué no la puedo agarrar? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos a ponerla aquí Amigos, no se puede, no se puede Algo tiene el juego, amigos Algo tiene el juego y no sé qué tiene ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado? Miren, 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 puedo volar Puedo volar, literal, puedo volar Oh my god, chicos ¿Saben lo que significa esto? Que puedo traspasar paredes A ver, ¿será? 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 ¿Hola? ¿Hola? Oh my god Puedo traspasar paredes, chicos Eso es bastante bueno Porque podemos investigar todo el juego Y ver si hay alguna especie de secreto Por aquí ya hemos entrado Que es donde conseguimos nuestro amiguito del dron Vamos a ver qué hay atrás de esta puerta Porque no, no hemos pasado a esta puerta Normalmente llegamos desde aquí Entramos y ya No, no hacemos nada más Así que vamos a irnos por esta puerta Que nunca hemos abierto Vamos a ver qué hay ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Miren, 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 miren Es el que nos persigue Pero de otro color ¿Qué significa esto, chicos? Miren, este tiene Tiene manos Tiene manos ahí, chicos Bueno, o sea, no manos Pues el pajarito este Tiene manos marcadas Con pintura O no sé con qué También el normal tiene manos No lo recuerdo Este está muy extraño Miren, aquí tiene como sangre ¿Qué? Qué raro está este, amigos Qué raro Veanle los ojos Se ve muy, muy, muy feo Oh, my God, chicos A ver, vamos a ver Qué más tenemos por aquí Aquí tenemos un huevo No, no, este no es un huevo Es como una pelota No sé qué es esto Y acá tenemos Ahora sí a nuestro querido amigo El rosado Miren, amigos También tiene manos Creo que sí tiene huellas Pero de otro color Si me hace muy raro Que aquel que tenemos aquí enfrente Sea de otro color Hay muchos opilas Vean, 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 vean Aquí está una pila Y no sé por qué Está viendo hacia allá O sea, lo interesante Es que dos están viendo hacia allá Y uno está hacia acá Este es otro Hola, amiguito Hola Vean, qué miedo, chicos Se ve muy extraño Y acá arriba Hay otros dos A ver, ¿qué es esto? Estos son cristales Son cristales Y miren, aquí están flotando Otros dos Otros dos Ay, pero amigos Este se ve muy raro Veanle la cara Se ve como con una especie de sombra Se ve más terrorífico Y acá tenemos otro Que bueno Él tampoco No sé qué hace ahí Y no sé por qué está viendo Hacia la nada Qué raro, amigos Qué raro está este lugar A ver, estamos en la parte de arriba De la guardería Aquí tenemos unas rejillas No sé para qué Pero bueno Y bueno, otra cosa que tenemos aquí En este escenario Pasando la puerta secreta Es este dron Que bueno No sé para qué Tenemos aquí un dron Miren Y está funcionando Está funcionando, amigos No sé para qué ¿Por qué hay tantos opilas aquí? ¿Y por qué hay un dron aquí extra? No lo sé, amigos No lo sé Miren, acá hay algo abajo A ver, aquí hay algo ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esta caja? ¿What? ¿Qué hace esta caja ahí? ¡Miren! ¿A quién estamos viendo desde aquí? A nuestro queridísimo amigo Jumbo A ver, esperen Vamos a... A ver, no hay nada en esta caja No hay nada Es una caja misteriosa No sé qué hace ahí Pero bueno Vamos a entrar aquí normal Aquí estamos en esta parte Que bueno Es donde comenzamos Aquí no hay nada En estas máquinas No, miren Están vacías Completamente vacías No hay nada No sé ni siquiera ¿Por qué están ahí? Esa es la pregunta Pero bueno A ver, ya entramos a esa puerta Y si ya salimos de la guardería Bueno, nos encontramos Este escenario Eso se me hace muy raro, amigos Está muy extraño Que al fondo Esté todo eso Pasando esa puerta ¿Qué querrá decir? ¿Qué significará? Para el capítulo número 2 A lo mejor No sé No sé, chicos A lo mejor tengamos que regresar Pero bueno Vamos a continuar Nuestra investigación Porque esto no es Lo que nos compete En el video de hoy Lo que nos compete En el video de hoy Es saber A dónde es que cae O pila Una vez que lo matamos Así que bueno Vamos a investigar Aquí ya Ya pasamos normal Ya hemos pasado Aquí está Donde encontramos El martillo Miren Aquí está el martillo No hay nada diferente No, nada raro Nada raro, amigos Aquí están las computadoras Y bueno, chicos Vamos a esta parte Que es interesante Porque aquí es donde Se encuentra Opila Miren Aquí está Aquí está normal Y vean No sé si tiene huellas Oh, creo que sí tiene Creo que normalmente Sí tiene Solo que yo nunca Se las había visto Ese es el detalle Amigos La verdad es que se ve Bastante, bastante Terrorífico Porque Miren Normalmente Esto se ve con la luz Un poquito prendida Pero si apagamos las luces Se ve así, chicos Así se ve Se ve muy, muy, muy Terrorífico el lugar Así que me gusta Con la luz prendida, amigos Porque me da mucho miedo Me da bastante miedo Pero bueno Vámonos ahora De este lado Que es donde queremos Investigar Dónde cae, ¿verdad? Es la idea A ver Aquí está Aquí está Opila Miren Ahí está Está diciendo cosas muy tiernas Pero todos sabemos Que es un monstruo Terrorífico A ver Acá está el huevo Miren Aquí está el easter egg Que vimos la otra vez Aquí hay un huevo Vamos a ver si no Hay otro por aquí Con esto podríamos checar A ver No hay otro huevo No, 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 no No hay nada, chicos No, chicos No tenemos ningún otro huevo Más que este que está aquí Que bueno Ya lo agarramos Ya abrimos la puerta La otra vez Y bueno Que ahora Aquí está Ya lo pueden ver bien Por si no me habían entendido En el video pasado Bueno Aquí ya lo podemos ver Con claridad Este huevo Aquí dentro de esta máquina Que hay nada No hay nada Antes de ir hacia abajo Estoy viendo que Si yo me salgo por aquí Están esta especie De tablas ¿Qué son? Ah, ya entendí Son las tablas Que entran Una vez que tú activas El mecanismo Para que ya te persiga O pila Que raro Que raro, amigos Y miren Aquí hay otra plataforma Morada Que raro, chicos Que raro No sé qué sea No sé por qué sea Oh, miren, 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 miren Otro huevo ¿Por qué hay otro huevo aquí? ¿Será que lo podamos utilizar adentro? No lo sé, chicos No lo sé Pero bueno A ver, entonces Vamos a recrear la escena Se supone que yo estoy aquí En esta parte Y de repente O pila Me empieza a perseguir Desde ahí Así que yo tengo que irme Por acá Yo me voy corriendo Por acá Luego camino hacia acá Una vez que salen Estas plataformas de madera Yo corro, yo corro, yo corro Yo corro, yo corro Y en esta parte Justamente O pila cae Así que ¿Qué hay abajo? Nada Ok, amigos A ver, a ver, a ver Vamos por partes Vamos por partes No hay plataforma aquí abajo No hay nada Que sostenga o pila Eso significa Que cae al vacío O sea, cae hacia abajo, amigos Cae al vacío Miren, hacia allá Y no hay absolutamente nada Eso está muy raro Les voy a decir por qué Porque cuando nosotros Nos perseguía Jogi Jogi Y todas esas cosas Sí había un lugar Donde caía Jogi Jogi Y aquí no hay nada ¿Qué significará eso, chicos? ¿Qué significará eso? ¿A qué se deberá Que no haya nada abajo? No lo sé Pero lo que sí podemos ver Son estas huellitas Más de cerca Que son de opila Obviamente Miren, son una especie De huellitas con sangre Ahora sí podemos confirmar Que son huellitas con sangre De opila Pero ¿Están hasta abajo? ¿Y cómo es que están ahí? ¿Cómo es que están aquí? Si no hay nada Que detenga opila Obviamente Yo creo Mi teoría es Que como él puede volar Pues no hay No hay pierde Así que se cae Y como puede volar Volverá a subir A lo mejor Nos vamos a enfrentar con él Nuevamente En un próximo capítulo Yo no creo Que lo hayamos derrotado Al 100% La verdad no creo Así que bueno Esa es mi teoría Y bueno Aquí No sé A lo mejor Descansa Y sube Con las patitas llenas de sangre Porque lo matamos Por lo tanto Debe tener sangre Es la idea Lo hicimos caer Entonces No lo sé chicos ¿A dónde cae opila Una vez que lo matamos? Pues no hay un lugar seguro Donde podamos decir Cae aquí Porque no hay No hay piso Literal No hay piso Entonces yo creo Que como no hay piso Él simplemente cae Pero se detiene En un punto Después vuela Y aquí Con estas patitas Podemos confirmar Que vuelve a subir Esa es mi teoría A ver chicos Yo quiero escuchar Las teorías de ustedes Póganme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué creen que haya pasado? ¿Por qué creen que no haya Ningún piso? Que todo esté al vacío Eso significa Que si nos caemos Pues nos morimos Básicamente Aquí si tiene sentido Que no revivamos Porque obviamente Nos caemos Nos morimos Y ya no hay forma De subir Entonces yo quiero saber Chicos Su opinión De esto que acabamos De encontrar Que me parece interesante Y pues nada chicos Está muy interesante Todo esto También chicos Díganme en los comentarios ¿Qué otros lugares Quieren que investiguemos Dentro de esta Misteriosa Guardería? Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta Venite arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias Por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculetos Y nos vemos En el siguiente game fail Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!